en el departamento del Chocó. En este momento, de acuerdo con el sistema de alertas tempranas, que es un área de la Defensoría, hay presencia en 20 municipios, razón por la cual las fuerzas militares, la Policía Nacional, tiene que entrar a combatirlos, pero además, tiene que estar la oferta institucional, como lo anotaba Nilton Córdoba, nuestro representante a la Cámara, por el Chocó, tienen que llegar con condiciones mínimas para las personas. Me explico, no hay salud, no hay agua potable, no hay educación, no hay colegios, necesitamos la oferta institucional, porque, como lo anotaba Nilton también, las gentes del Chocó se van a ser parte de los grupos irregulares, es porque no hay otras condiciones. De modo que le hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que haga presencia institucional, con oferta institucional, y qué pena la redundancia, y también que el Ejército, y la Policía Nacional, y las fuerzas militares, no se retiren nunca más del Chocó. Defensor, ¿usted cree que es posible hacer justicia frente a esta masacre que fue ejecutada el pasado sábado, o sencillamente la sensación que tienen los pobladores, inclusive los mismos grupos criminales, es que ellos pueden cometer cualquier tipo de homicidio, y pues no pasa absolutamente nada? Tienen que pagar los culpables de este asesinato, pero el Gobierno tiene que saber, y ha sabido, por los informes de riesgo que nosotros hemos emitido para el litoral de San Juan, que este problema se iba a dar. ¿Por qué? Porque desde enero le estamos diciendo, el litoral de San Juan está un problema, está en problemas el litoral de San Juan, porque tenemos un desplazamiento que está en este momento en Buenaventura, que es el desplazamiento que tienen las comunidades guanán, una comunidad indígena. Y esto, ¿por qué lleva el tema del homicidio a estas personas? Porque seguro las gentes no se quisieron mover de sus lugares, no quisieron participar de alguna solicitud que les hizo el Ejército de Liberación Nacional. Congresista Nilton Córdoba, ¿por qué cree usted que estos grupos quieren desplazar a los pobladores específicamente del litoral de San Juan? ¿Cuál es el objetivo de no permitirles estar en ese lugar? Por lo que acaba de decir el defensor Jefferson, en muchas ocasiones cuando esta gente es renuente a participar de las actividades ilícitas, se convierte en un objetivo militar de cualquiera de los grupos armados al margen de la ley, a sentarse en el territorio. Yo quiero Jefferson, además de esto, aprovechar la oportunidad. Yo llevo tres años en el Congreso pidiendo una cita al Ministro de Defensa para visibilizar los problemas de orden público en mi departamento, y ha sido imposible. A veces me da por pensar que el racismo en Colombia todavía está fuerte, como en la época de José Hilario López. Yo sí quisiera decirle hoy al Ministro de Defensa que yo no voy a ir a pedir un puesto público. Yo quiero darle a conocer la problemática que está viviendo mi departamento en temas de orden público, para que desde su despacho pueda impartir las órdenes requeridas, y finalmente ayudar a garantizar la vida bien y honra de todos los chocuanos. Pues, congresista Nilton Córdoba, yo le agradezco a usted el tiempo que le ha conseguido al programa La Noche. Ojalá el Ministro de Defensa lo reciba para que usted pueda exponerle esas preocupaciones que en este caso las expresará usted en su condición de legislador, pero que representan el temor y la zozobra en la cual en este momento están los pobladores de una región específica del departamento de Chocó, y por quienes hoy en el programa La Noche quisimos hacer un SOS. Así es que, señor congresista, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted, Jefferson, y un saludo al señor defensor del pueblo, y lo exhorto a que siga trabajando como ha iniciado a trabajar, porque eso es lo que queremos, que la gente no se quede en Bogotá, sino que vaya a las regiones, vaya a los lugares más deprimidos, y finalmente conozca cómo está viviendo el colombiano de a pie. A usted, congresista, gracias. Defensor del pueblo, pues para despedirlo, Carlos Negret, ¿cuándo estará usted en esa región, en el litoral de San Juan? ¿Es muy peligroso para un funcionario estar en ese lugar, en un sitio donde una bala uno no sabe de dónde proviene? Puede provenir del ELN, como puede provenir del otro grupo criminal que opera allí, de las autodefesas gaitanistas. ¿Usted tiene pensado ir a ese lugar? Jefferson, teníamos pensado hoy estar en el litoral de San Juan, porque hoy se suponía que había una mesa técnica en el litoral de San Juan, pero por agenda no pudimos. Yo voy a proponerle a la gobernadora del Valle, al gobernador del Chocó, que hagamos el Comité de Justicia Transicional ampliado lo más pronto posible, porque el Chocó y la comunidad del litoral de San Juan no aguantó un minuto más sin que le demos respuesta de quiénes fueron los que asesinaron a sus vecinos y a los habitantes de Do Cordó. Señor Carlos Negri, Defensor del Pueblo, le agradezco el tiempo que usted le ha conseguido al programa de la noche. Muchas gracias y aquí estaremos muy pendientes, o si no, con seguridad por Skype voy a poder hacer el programa, porque hemos estado en el territorio y por eso es que podemos hablar con tanta tranquilidad de lo que hemos vivido cuando vamos en Chalupa, vamos en carro y tenemos que ir a sitios tan recónditos como el Chocó. Muchas gracias, Defensor. Hemos llegado a la parte final hoy con este SOS, numeral La Noche Chocó. Muy seguramente los pobladores del litoral de San Juan estarán siguiendo este programa y este es un llamado que hacen diferentes sectores, el Defensor del Pueblo, congresistas, inclusive sectores políticos de esta región, para que no los olviden y encienden ellos las alarmas para que no vaya a suceder lo que sucedió en Bojayá hace unos años, una masacre en la que la población civil quedó en la mitad de dos grupos criminales que se disputaban un territorio. A todos nuestros televidentes los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden escribir en Twitter en arroba ntn24, en arroba segurizati ntn24, arroba jefferson ntn24, arroba la noche ntn24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.